... Son múltiples los padecimientos que hemos hablado en este programa. Hoy vamos a tocar uno de ellos que no lo habíamos tocado nunca, se trata de la salud mental. Y hoy vamos a hablar de la salud mental, de la función de la enfermería en concreto en cuanto a la salud mental. Vamos a hacerlo con un gran profesional, es un especialista en salud mental y es un enfermero, don Federico Caño Salomón, que es del servicio de psiquiatría del Hospital Provincial de Toledo. Vamos a ver si nos da un punto de vista de qué actitud se toma por parte de la enfermería en cuanto al seguimiento y al poder proporcionar salud a estos determinados pacientes. Como siempre, vamos a empezar con esas noticias médicas que yo creo que son muy interesantes, porque nos aclaran qué conductas se toman en otros países o qué medidas de diagnóstico o qué posibilidad de tratamientos podemos realizar en determinadas enfermedades. Vamos a empezar. La artritis reumatoide afecta entre dos y tres veces más a mujeres que a hombres. puede presentarse a cualquier edad, aunque los estudios apuntan un pico de incidencia entre los 45 y los 60 años, no ligado al envejecimiento, lo que repercute directamente en la productividad laboral y el desarrollo personal. Entre el 0,5 y el 0,8% de la población española padece artritis reumatoide, lo que significa que aproximadamente 250.000 personas sufren actualmente esta enfermedad en nuestro país. Una cifra a la que hay que sumar los ocho casos nuevos por cada 100.000 habitantes que se diagnostican cada año aproximadamente, la mayoría de ellos en mujeres. En las últimas décadas ha habido avances farmacológicos y en el abordaje de la artritis reumatoide por parte de los servicios de reumatología para facilitar ese diagnóstico precoct que ha permitido mejorar el pronóstico y la calidad de vida de estas personas. Se considera que entre el 30 y el 40% de los pacientes no tienen un buen control de su enfermedad y que al menos un 50% de los casos de tratamiento con fármacos biológicos pierden su eficacia a los cinco años, motivado en parte por la acción neutralizante de anticuerpos. Biomarcadores de la enfermedad de Crohn podrían evitar pruebas diagnósticas invasivas. Un estudio del Valdebron ha identificado ocho biomarcadores que podrían mejorar el diagnóstico de la enfermedad de Crohn y el diseño del tratamiento para esta patología y para la colitis ulcerosa. En concreto, han analizado un total de 415 muestras de heces de 178 participantes para identificar los ocho biomarcadores que podrían descartar el diagnóstico de la enfermedad de Crohn y, por tanto, evitar pruebas invasivas como la colonoscopia y la endoscopia. Los ocho biomarcadores se corresponden con ocho grupos de microorganismos, siendo dos los más detectados en los pacientes de Crohn. De este modo, una parte de las muestras analizadas y secuenciadas de pacientes con enfermedad de Crohn se ha comparado con los resultados de otro estudio ya publicado de personas sanas de Reino Unido. Los biomarcadores que proponen los autores del estudio no se deberían detectar en las secuencias de personas sanas. Dentro de esos procesos clínicos que afectan a la salud mental, además del personal médico necesario, lógicamente, y los coordinadores sociales para tener control de estos determinados padecimientos, existe un cuerpo único y necesario para control real y eficacia en cuanto a su tratamiento. Y este cuerpo es el cuerpo de enfermería. Hoy vamos a hablar de estos cuidados a los que son sometidos estos pacientes por parte de los enfermeros para realizar su debido control y evolución del padecimiento. Hoy vamos a hablar con don Federico Caño Salomón, es enfermero del servicio de psiquiatría del Hospital Provincial de Toledo y especialista en salud mental. Hoy vamos a hablar con él acerca del tema sobre la enfermería y la salud mental. Don Federico, ¿me permite usted que le tutee? Por supuesto. Vamos a ver, Federico, yo siempre, son muchísimos años que nos conocemos, efectivamente, hemos trabajado juntos durante muchos años y nos une una gran amistad. Lógicamente, te conozco perfectamente, sé que es un gran profesional y he recurrido a ti precisamente para dar un pequeño toque para que sepa realmente la importancia de la enfermería en todos los campos de la medicina. Pero, lógicamente, aquí en concreto, el psiquiatra, pues, a lo mejor tiene un determinado tiempo, pero realmente la función de seguimiento y la labor de terapeuta real la realiza el cuerpo de enfermería. Por eso he contactado contigo. ¿Cuáles son las actividades que realiza el cuerpo de enfermería en concreto en cuanto a la salud mental? Pues, como tú bien has dicho, Armando, la enfermería tiene una labor principal que es el cuidado del enfermo, el seguimiento y el cuidado del enfermo. Concretamente, en la salud mental, como cualquier otra patología que podamos trabajar, corazón, digestivo, tal, pues, nuestro cuidado es el enfermo. Pero aquí trabajamos con personas y más sobre todo con, digamos, aspectos afectivos de la persona, comportamientos, y lo que intentamos es que esos comportamientos afectivos de pensamiento, de la forma de integración en la sociedad sea lo más, digamos, normalizada posible, que sea aceptado por la sociedad. En ese aspecto es donde trabajamos principalmente. ¿Por qué no también decir otras labores que podemos ir desarrollando también con otras actividades? La docente, puede ser investigación, etc. Pero bueno, principalmente, ahí es donde está centrado toda nuestra actividad. Esta labor clínica, porque es una labor clínica, realmente es un padecimiento donde hay trastornos de conducta, hay trastornos, inclusive, por medicaciones determinadas, carencias o necesidades, incluso afectivos desde el punto de vista familiar. ¿Dónde lleváis a cabo la labor, esa asistencial a estos pacientes de problemas de salud mental? Sí, hay, digamos, varios dispositivos que normalmente están en todas las comunidades de España. En unas están más desarrolladas que en otras y, si me permites, hablo concretamente de las que tenemos aquí en Castilla-La Mancha, que ya digo que son las mismas que en cualquier otra comunidad. Quizás unas están más desarrolladas en unas comunidades y otras menos. Aquí, concretamente, como digo, ¿qué hay en un servicio de salud mental? Pues como en cualquier hospital, o cualquier servicio de un hospital, tenemos un servicio de urgencias, donde se atiende esa patología urgente, esa descompensación o primer episodio, se atiende una vez, bueno, se valora en urgencia o cualquier otra especialidad, pues ya se sabe que se da en la alta, o el seguimiento, ¿qué dónde? En otro dispositivo, que son lo que llamamos unidades de salud mental, las consultas externas, que todo el mundo conoce. Correcto. O sea, ¿tenéis realmente una asistencia de urgencia? ¿Tenéis un servicio de urgencia? Sí, 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 sí. Es un servicio de urgencia específico de salud mental. Además, es el único servicio de urgencias que tenemos concretamente aquí, en Toledo, por ejemplo, es el hospital provincial. En el otro hay otros dispositivos, como ese que comentaba, de las unidades de salud mental, donde hay consultas externas de distintos especialistas, entre ellos los nuestros, psiquiatras, en fin, todo el... Bueno, está claro que trabajamos todo en equipo, ¿no? Sobre todo en muchas especialidades, pero no está más todavía, porque trabajamos varios aspectos, el aspecto cognitivo, tal, es decir, eso necesitamos otros profesionales. Entonces, como decía, ya hemos dicho dos concretamente, unidades de salud mental, consultas externas, como digo, urgencias, y luego, digo, si hay alguien en urgencias y necesitamos hospitalización, entonces existe lo que llamamos las unidades de UHP, que llamamos, que son unas unidades de corta estancia, unidades de agudos, que se llaman vulgarmente. Ya, ya. ¿Han ingresado en la unidad de agudos? Pues es eso, las unidades de corta estancia. Ahí son todas las patologías que en un momento determinado, bueno, pues hay que ingresar, como cualquier otra. No es lo mismo tener un refriado que una neumonía complicada, ¿no? Entonces, pues en este caso, el control y seguimiento se hace en estas unidades. Hay una, como digo, hay una en cada provincia y aquí está en el hospital provincial también. Casi todas las unidades que voy a decir están centradas más aquí en Toledo. Y luego hay otro dispositivo de unidades de salud mental en distintas regiones de Castilla-La Mancha. Bueno, entonces, esas dos, esas tres que hemos dicho ya, y aparte, hay otras unidades que son, o lo que llamamos, unidades más rehabilitadoras. Las unidades rehabilitadoras son esos enfermos con unas patologías que lo que necesitan ya está estable, digamos, y ahora necesitan una reinserción pues de problemas que tienen de conducta o problemas de... De adicción, de adicción, de adicción. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Pues que esas unidades lo que se hacen más es tratamiento rehabilitador. Para ello, juntamente con otros profesionales, como luego veremos, pues es donde podemos ver se actúa para... O sea, el enfermo que ya ha pasado la fase aguda, está estable, pero tampoco está para estar en su casa. Necesita un proceso que esto es lo mismo que los procesos que estamos acostumbrados de un resfriado, de tal, que en siete días o voy a hacer a su casa y se va a... Pero a estos pacientes, además, pueden llegar a esta peligrosidad en algunos determinados momentos que también necesitarán un control desde el punto de vista médico, de tener en todos los sentidos, ¿no? Efectivamente. Ahí es sobre todo el sistema de peligro para él y para los demás. Efectivamente. Para él también. Esas funciones. Entonces, estas unidades, digo, rehabilitadoras, ¿qué tenemos ahora? Pues las unidades que llevamos de media estancia, donde el enfermo tiene un periodo más o menos de adaptación hasta un año, digamos. Puede ser menos, pero bueno, está establecido así, hasta un año para rehabilitarse completamente. Existe otro dispositivo que sería el hospital de día, donde el enfermo está muy estable o más o menos estable, pero con mucho conflicto todavía de adaptación familiar, por ejemplo. Entonces, necesita un sitio donde vaya, ya no como descarga de la familia, que también, pero sí también como un dispositivo donde haya una serie de terapias grupales donde el enfermo se le enseña y consiguen pues es una integración mejor luego en el ámbito más social. Y, bueno, luego tenemos otras unidades un poquito más especiales, digamos, por la patología, como son, acabas de decir antes Armando, efectivamente, la descompensación en las toxicomanías y tal. Para eso existe otra unidad especial que es la UCA que llamamos, Unidad de Conductas Adictivas. Ahí es donde verdaderamente está preparado con profesionales también, entre ellos enfermeros, por eso lo cuento, donde se trabaja al enfermo con esa patología. Es una patología que hoy día tiene mucho, tiene mucha determinación y mucho auge en el sentido de que antes parece que iba como separado, El enfermo que toxicómano o consumidor... Como un lastre. Exactamente, hay otra unidad y aparte, no. Ahora, nos estamos dando cuenta a todos los profesionales y de hecho a nivel internacional tienen ahora mucha importancia el hecho de lo que llaman patología dual. La patología dual no es nada más que el consumidor que a la vez tiene una enfermedad mental. Estaríamos siempre en lo mismo, ¿qué ha sido primero? La enfermedad mental y luego el consumo o el consumo y luego la enfermedad mental. O sea que resumiendo, realmente existe una existencia para cada caso en determinadas circunstancias de evolución de la enfermedad inclusive, según refieres, tiene una atención de urgencia, tiene una necesidad de quedarse ingresado para control en aquellos pacientes que pueden tener diferentes conductas que pueden ser dudosas. Luego está el hospital de día también que les integraría según esa conclusión, le integraría poquito a poco y les ayudaría a irse adaptando socialmente y luego esa otra unidad que hablas de los de... Porque el tema en concreto de los trastornos mentales los estamos tocando en carácter general pero lógicamente unos son los realmente los producidos por estas conductas sociales que no son las lógicas ni las de quererse en una palabra. ¿Esas en concreto tienen más asistencia en este centro? Vamos a ver, la mayoría, yo creo que por suerte, la mayoría de las consultas en las USM, en las consultas externas si hay mucha patología digamos esto psiquiátrica pura que entendemos es decir, patologías importantes esquizofrenias que todo el mundo conocemos pero trastornos obsesivos compulsivos depresiones y tal pero hay también una gran masa de trastornos que llamamos adaptativos trastorno adaptativo donde se dan esos síntomas que tú estás diciendo trastorno adaptativo es un poco cajón ahí, desastre porque cualquier persona que no se adapta a las circunstancias puntuales de su vida ahí se ve mucho en consulta en consulta muchísimo los ingresos suelen ser ya más patologías más severas te hacía referencia a esto porque la drogodependencia lógicamente todos sabemos la lacra que es lo que lleva consigo el autodeterioro y esto realmente aquí en el centro este de salud mental como estás diciendo esa unidad es realmente efectiva conseguís conseguís verdaderos resultados de desintoxicación y adaptación al medio de nuevo yo te puedo hablar de compañeros con los cuales pues tengo contacto pues digamos no trabajo en esa unidad pero si tengo contacto con ellos porque aunque sea tomando café como yo digo entonces se habla muchas veces del fulanito de tal del paciente que están viendo allí y también a la vez a lo mejor o bien por descompensación o bien por simplemente por una asistencia que no tienen en la UCA la UCA se cierra por las mañanas entonces digo que muchos de esos pacientes que están allí en seguimiento pasan también a la vez por estas urgencias que digo con lo cual lo solemos ver también en consulta nuestra en este caso estamos hablando en el caso de la enfermería en cuanto a esta función pero eso es una función vamos a decirlo de profesionales de distintos adaptadores sociales de psiquiatras y otros determinados ¿qué profesionales forman el grupo para la asistencia a este tipo de padecimientos? Sí en casi todas las unidades el grupo lo forman psiquiatras psicólogos clínicos enfermeros especialistas la mayoría ya somos todos especialistas ¿vale? porque es una experiencia que lleva ya años y entonces ya hay profesionales y se tiene que decir bueno luego si acaso te puedo comentar un poquito cómo se hace la especialidad y todo eso y te parece pero bueno digo que ya se tiende más también a ese enfermero especialista como el psicólogo el psicólogo clínico ¿vale? entonces luego también están los trabajadores sociales importantes también los terapeutas ocupacionales ya depende de esas unidades como decía antes de esas unidades o dispositivos donde se puede integrar auxiliarles por supuesto auxiliar de clínica y luego todo el resto de bueno de administrativos pero bueno sanitarios digamos que estos son los que conformamos esto en este caso y todos los dispositivos es una de las preguntas que os iba a decir lo que has hecho referencia a que lógicamente el cuadro enfermería pues claro cada enfermero está ayudando en una determinada enfermedad como tal entonces ¿qué es la preparación? ¿precisa alguna preparación especial el enfermero que está que hace su especialidad en salud mental? sí ya digo que se tiende todo hoy a especializar no en general no puedo saber todo no podemos saber de todo o sea está claro que puedes adaptarte y bueno tienes nuevos conocimientos pero es como si me ponen ahora en una uvi pues mira aprenderé pero ya ha cambiado todo todos los protocolos que no he hablado de eso también pero bueno creo que es importante ahora te lo comento el protocolo hay unos protocolos hechos de enfermería en salud mental que bien ya están protocolizados a nivel no sé si decir nacional pero casi pero también a nivel de institucional de institución donde trabajamos o el dispositivo el dispositivo entonces esos protocolos la mayoría de ellos bueno no me quiero ir de la pregunta que has hecho la especialización de enfermería como cualquier otra hoy se adquiere y esos conocimientos por supuesto a través de un sistema AIR que llaman enfermo interno residente como los médicos como vosotros hacéis la respuesta especial traumatología etcétera pues en este caso el enfermero acaba su cuatro años de grado y luego se hace especialista en esto que son otros dos años más decía que ahí adquieren los conocimientos diversos de todo pero especialmente de salud mental porque pasan a la parte de la formación teórica es sobre todo práctica pasan por muchos dispositivos casi por todos incluso tienen la opción de rotar por otros que no tengamos aquí no sé se me ocurre por ejemplo trastorno de conducta alimentaria que es otro dispositivo que me faltaba de decirte hemos dicho la UCA y luego ya se me olvidaba este trastorno de conducta alimentaria no tenemos en Toledo como tal de hospitalización pero si lo tenemos en Ciudad Real con lo cual hay internos residentes que hacen rotaciones por ese dispositivo allí con lo cual un poco luego también digamos que ya va por afinidad o lo que más te gusta te especializas por decir un poquito en creo en algo concreto no, si es un sistema no, está hablando de residencia realmente internado lógicamente tú eliges luego lo que más te gusta para subespecializarte por decirlo así pero entonces desde el punto de vista de enfermería ya desde el principio se determina la determinada especialidad en salud mental sí, sí, sí hay ya la especialidad es una de las primeras que salieron fueron a matronas y esta lleva ya muchos años pero como tal como residentes ya lleva desde no quiero equivocarme de 2009 o por ahí 2011 o algo así entonces bueno sí que quería hacer un poquito de hincapié en algo que la primera pregunta creo que me dejaba ahí un poco en el tintero cuando has dicho las actividades y es hablar un poco de esos que te he dicho de los programas específicos porque lo nuestro eso sí que es entrar dentro de mucho de nuestra actividad diaria y la enfermería y la enfermería en el sentido de ser de educación para la salud que lo hay en todas las patologías que puedas a ver si está un trauma me imagino que hará rehabilitación con la pierna o con el brazo nosotros lo hacemos también esa educación para la salud en cuanto a que pues eso tengo que centrarme en lo que le está ocurriendo en estos momentos explicarle qué es lo que le está pasando y sobre todo una cosa importantísima que es que usted adquiera la conciencia o el concepto de que está le pasa algo que está enfermo que necesita ayuda en el foro mental eso es fundamental hablamos también luego primero decimos primero conciencia de enfermedad importantísimo y segundo adherencia al tratamiento y yo no digo adherencia al tratamiento solamente farmacológico que muchas veces nada que ya estás hablando que siempre me tengo que poner o me toma la pastilla yo no te digo eso digo adherencia al tratamiento porque el tratamiento de psiquiatría hay muchos tratamientos farmacológicos creo que como en todos pero en este más pero también psico lógicamente hay que hablar con ellos hay que entenderlos y ellos mismos tienen que justificar su padecimiento para ser agradecidos y quererlo llevar a cabo que eso también es muy importante yo desde mi punto de vista observación externa lógicamente porque no tengo la experiencia pero es así yo creo que va por ahí el enfermo en principio y hablo sobre todo iba a decir patología grave y tampoco porque la gente muchas veces desconoce otras que le está ocurriendo eso porque tiene yo que sé por ejemplo un estrés el estrés por ejemplo hay mucha gente que llega es que yo hasta que me he enterado que estoy sufriendo y sufro por esta ansiedad y este estrés que tengo yo pensaba que tenía eso lo típico tenía mal el corazón o tenía una úlcera de estómago y tal y esos marios que me daban y eso le crea una angustia tremenda hasta que no, no, no usted tiene esto no se preocupe que vamos a tratarle este tema en concreto porque ya lo han tratado de todo podemos hablar de este tema y alacarnos pero no lógicamente eso es un tema muy amplio sabes que pasa Federico que es tan interesante que continuaríamos hablando hasta el resto pero si te parece vamos a quedar otro día y vamos a continuar con estos temas con esta actitud fue hace unos días el día del cuerpo de enfermería quiero felicitarte y vamos a ir enfermeros y enfermeras lógicamente vamos igual que médicos y médicas que tenemos ahora un tema que es conflictivo vamos a hablar de otro tema si te parece interesante que son esos cuadros de ansiedad de los cuales hoy hay mucho y necesita muchísima hay mucha necesidad y si te parece hablamos de eso en el próximo programa ¿te parece? muchas gracias por haber venido hoy al programa es un placer hacía mucho no te veía recuerdos a la familia y ya sabes nos vemos el próximo día si te parece Federico muchas gracias gracias a ti gracias gracias